Colombia revive la vida y obra del primer afrodescendiente en llegar al Congreso de la República y al gabinete presidencial como secretario del Tesoro. Luis Antonio Robles Suárez, un guajiro que hoy se ha convertido en un símbolo contra la discriminación racial en nuestro país. Hay muchos blancos libertados y para ser héroe del libertador lo mismo es el nágrado que blanco el color. En 1876, a la edad de 27 años, un guajiro de origen campesino empezó a brillar en la vida política nacional. Su nombre, Luis Antonio Robles Suárez, el primer congresista negro en Colombia. Bueno, de los guajiros ilustres que nosotros tenemos ha sido definitivamente el negro Robles y la posibilidad que hoy tengamos los restos con nosotros en la guajira es un homenaje a su memoria, un homenaje a sus familiares y un homenaje también al pueblo de la guajira que siempre ha estado pendiente de su obra y además de eso de toda su vida con el fin de que podamos nosotros ejemplarizarlo a través de las escuelas públicas y a través del reconocimiento en general en todo el pueblo guajira. Luis Antonio Robles era reconocido por su oratoria elocuencia y cierto día al entrar al recinto, un parlamentario le exclamó de manera irónica. Se oscureció el Congreso, a lo que el negro Robles respondió. Yo no tengo la culpa de ser negro. La noche imprimió su manto sobre mi epidermis, pero aún blanquean los huesos de mis antepasados en las bóvedas de Cartagena por darle la libertad a muchos blancos de conciencia negra como usted. El negro Robles nació cuando todavía en Colombia se daba la esclavitud. El negro Robles fue objeto, no pocas veces, de actos de discriminación que nunca lo apocaron. nunca se dejó ningunear por su condición de negro. Por el contrario, esos actos de discriminación de los cuales fue objeto, lo engrandecieron a él, porque él se sintió siempre desafiado. El negro Robles no solo luchó contra la discriminación en vida, sino también con la invisibilidad que tuvo una vez muerto. O sea que fue discriminado en vida y fue discriminado en muerte. El negro Robles nació en Camarones, Guajira, el 24 de octubre de 1849. Estudió la secundaria en Cartagena y más tarde estudió Derecho en la Universidad del Rosario en Bogotá. En poco tiempo se convirtió en uno de los políticos más sobresalientes del siglo XIX, aunque debió salvar muchos obstáculos en medio de una sociedad racista que aún sobrevive en nuestros días. Sentimos orgullosos nosotros los guajiros y Colombia debe sentirse orgulloso con este hombre negro que sentó las bases para que hoy los afrocolombianos tuviéramos que ver, el Estado tuviera que ver con nosotros. Mejor dicho, no ha visibilizado Luis Antonio Robles en Colombia. Luis Antonio Robles fue además secretario del Tesoro, director general del liberalismo, presidente del Estado del Magdalena, comisario del territorio de la Guajira, rector de universidades y nuevamente congresista por el Departamento de Antioquia. El principal legado que a nosotros nos deja el negro roble es la preparación, el estudio, la dedicación y la constancia. Son temas que deben primar en todo ser humano y en especial aquellos que quieren triunfar en un mundo como en el que nosotros vivimos. En ese momento no era fácil, pero fue tanta su preparación, fue tanta su constancia y fue tanta la educación que obtuvo que logró imponerse, incluso con su color de piel, sobre muchos otros que tenían unas condiciones más privilegiadas. Es un ejemplo de vida, es un ejemplo de obra y yo creo que es un buen legado el que nosotros podamos hoy tener esos restos como un guajiro ilustre que fue en el siglo XIX. La Cámara de Representantes le rindió un sentido homenaje en 2015 a la vida y obra de Luis Antonio Robles con asistencia de altas personalidades de la vida nacional. En la mesa directiva que tuvo oportunidad de presidir le dimos cumplimiento a la ley de honores al primer congresista afrodescendiente. Fue así como le colocamos a este salón la placa que lleva por nombre Luis Antonio Robles para darle el reconocimiento a los guajiros, para darle el reconocimiento a los afrodescendientes. Luis Antonio Robles murió el 22 de septiembre de 1899 en Bogotá. Más de 100 años después, el pueblo guajiro en un acto conmovedor le ha devuelto sus restos mortales a su tierra de origen, con la participación del Ministerio de Cultura, la Secretaría de Gobierno de Bogotá y la Alcaldía de Rihuacha, entre otros. Queremos expresarle, Negro Robles, que aquí estamos trabajando desde la Dirección de Asuntos Étnicos y de todas las instituciones del distrito por fortalecer una política pública para las comunidades afrodescendientes. Actos como este se está haciendo justicia y se está reivindicando el nombre de un hombre que le aportó mucho a su tierra, a Camarones, a Rihuacha y a la Guajira, pero que también le aportó a Colombia. Luis Antonio, el Negro Robles, es hoy más que nunca un ícono de la lucha contra la desigualdad y la discriminación racial, la igualdad de derechos y el respeto por la vida. Paz en su tumba. La Iglesia de Jesucristo de los Santos Paz en su島 La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos Gracias.